5, 4, 3, 2, 1, 4 ¡Vamos Cacho! Ritmo, ritmo Cacho, ritmo Rebota el suelo Cacho, 1, 2, 1 Rebota el suelo Cacho, 1, 2, 1 Y Cacho, con ritmo, con ritmo 25, 26, 37, 38, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 30, 48, 49, 45, 46, 47, 48, 49, 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 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 52, 51, 52, 51, 52, 51, 52, 52, 53, 54, 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 55, 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 55 2, 3, 4, 5, 6. Vamos Cacho, vamos. Venga. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sigue Cacho, sigue. Puede Cacho, venga. Vamos, vamos, otra. Respira, respira otra, vámonos otra. Vamos Cacho, vamos. Eso. No he contado eso. 20 creo con eso. Venga Cacho, sigue, sigue, sigue. Cacho, venga. Así. Vamos Manalo. Controla, controla Cacho. Sigue Cacho, sigue. Eso Cacho, eso. Así, sigue, sigue. Llevas buen ritmo. Bien Cacho. Bien Cacho, vamos. Respira, respira. Venga Cacho, venga. Venga Cacho, venga. Acacho, vamos, vamos Respira, Acacho, respira Ya, Acacho, arriba, arriba Vamos, vamos ¿Cuántos llevará? Seguido hasta acabar, Acacho, vamos Seguido ya, Acacho, no es nada Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar Respira, Aonto, Aonto Se ve así como... Qué bien, qué bien, tranquilo Vamos, Acacho, ya ¡Cacho, ya! 47 ¡Échale! Venga, Acacho, venga Venga, Acacho, venga ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, Cacho! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Arriba ya, Cacho, vamos! ¡Vamos! Ya sabes cómo, Cacho, vamos ¡Arriba, vamos! ¡Adiós! ¡Pero, venga! ¡Vamos! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Un estúpido sol ¿Dónde estás, perro? Un estúpido sol ¡Ya sí! ¡Agarraste aire, Cacho! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Cacho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya, Cacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Si puedes! Se hubiera puesto lentes como Mitchell ¡Estás fresco, Cacho! ¡Venga! Estás viendo que soy vacita, pues ¡Venga, Cacho! ¡Venga! ¡Junten la sombrita! ¡Ven, Cacho! ¡Venga! ¡Arriba, Cacho! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Cacho! ¡Arriba! ¡Ya, Cacho! ¡Ya! ¡Venga, Cacho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échale! ¡Oh, qué madre! ¡Qué es eso! ¡Aquí es ahí! ¡Lo demás! ¡Dale! ¡Échale! ¡Dale, Cacho! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos! ¡Es que las estaban dando de cinta! ¡Dia, diez, Cacho! ¡Vamos, Cacho! ¡¿Dónde vas? ¡Ya! 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 ¡Cajala con el brazo! ¡Ella! ¡Por eso entrenaste a perreír! ¡Ya, Dino! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te has ocurrido, Diego! ¡No mames! ¡Venga! 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 ¡Venga, Diego! ¡Venga! 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 ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Ploja, ploja! ¡Suspera! ¡Vamos! ¡Putos! ¡Yo no quería entrar, cabrón! ¡Cuántos llevan los libros! ¡Cuarenta! 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 ¡Vamos! ¡Ya son los últimos, Cacho! ¡Las últimas y ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Seguida las que faltan, Cacho! ¡Sí puedes! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos, Cacho! ¡Son los últimos, Cacho! ¡Ya! ¡Ya! ¡Seguida! ¡Caoana! ¡Sigue! ¡Sí Is Nederland! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Cacho! ¡Arriba! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Uno ya está! ¡Últimos, Cacho! ¡Vamos Cacho, vamos! ¡Vamos Cacho! ¡Con ritmo ahí Cacho, vamos! ¡Que se vea el ritmo ahí Cacho, venga! ¡No pesa, no pesa! ¡Son amarillos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Cacho, vamos! ¡Diez Cacho, diez! ¡Ayúdate de las piernas Cacho, vamos! ¡Dale Cacho, si puede! ¡No pesa, no pesa! ¡Ya Cacho, ya! ¡Cacho, lo hiciste con más buenos chingues, dale! ¡No pesa, no pesa, no pesa! ¡Pero no manches, lo ha dicho en la hora de que hay más puente! ¡Vamos Cacho, otro pico! ¡Sí, el huevo! ¡Sin cortarla, sin cortarla! ¡Eso! ¡Otra! ¡No puede, venga! ¡Otra! ¡Otra más! ¡Una, una más! ¡Otra! ¡Venga! ¡Echale un traguito, corre! ¡Pero rápido, güey! ¡Vamos Cacho, vamos! ¡No rápido, con ritmo, güey! ¡No lo cortes! ¡Esto con más, venga! ¡Esto no pesa, güey! ¡No cortes el ritmo! ¡Cacho! ¡Síguele, síguele! ¡Eso, así! ¡Otra! 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 ¡Cacho, no le pagues! ¡Vamos, vamos! ¡Respira, respira! ¡Vamos Cacho, vamos! ¡No cortes el ritmo Cacho, nomás! ¡Ya Cacho, ya! ¡Ya Cacho, venga! ¡Vamos Manolo! ¡Ayúdate de las piernas, Cacho! ¡Las piernas! ¡Vamos! ¡Cacho, ya se va a salir de aquí! ¡Ya va a salir de acá! ¡Cacho, el party! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos Cacho, vamos! ¡Arriba Cacho, arriba! ¡Muy bien! ¡Venga, Cacho, arriba! ¡Siguele! ¡Otra! ¡Cinco, échate aquí! ¡Vamos Cacho, vamos! ¡Vale amor, dale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No quiero dar menos de cinco ahí! ¡Vamos! ¡Respira, respira! ¡Venga, venga! ¡Cinco, cinco! ¡Si puedes Cacho, venga! ¡Vamos Cacho! 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 ¡Eso! ¡De cinco en cinco! ¡Así estás bien! ¡Otra igual! ¡Otra igual! ¡Vamos! ¡Otra de cinco! ¡Otra de cinco! ¡Vacate! ¡Venga! 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 ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Nueve! ¡Otra! ¡Eso! ¡Bien, Cacho! ¡Sí, venga! ¡Bien más! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Son nueve más! ¡Vamos, Cacho! ¡Quiero ver las últimas nueve! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Seguídate a mí! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Quieres meter a la otra cuadra! Alientala fuera del box Pero acabalas 4, 4 Ya tomala Traes muy buen tiempo ¡Vamos Cacho! ¡Vamos Cacho! ¡Vamos Cacho! ¡Venga! ¡Vamos Cacho! ¡Vamos Cacho! ¡Ese es el tuyo! ¡Vamos Cacho! 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 ¡Vamos Cacho!